Y aquí está, Adrián Vargas y los Reyes del Registro Bolivianita de mi vida, no me digas, no me digas, te lo pido por favor Bolivianita de mi vida, chiquita bonita, quédate a mi lado, quédate conmigo ¿Cómo sería de mi vida, si no estás a mi lado, si te vas de mi lado, te lo pido por favor ¿Cómo sería mi destino? No quiero imaginarme sin ti, si me dejas para siempre Ay chiquita bonita, te pido de corazón, quédate conmigo, porque mi felicidad es estar a tu lado Tú y yo, hasta que la muerte nos separe En la placita de mi pueblo Y yo te he conocido, Cholita Con tu bella miradita, has hechizado mi corazón ¿Qué sería de mi vida, si te vas de mi lado, cómo sería mi destino? Si me dejas para siempre Yo te amaré, yo te amaré, chiquita bonita Eres mi amor, eres mi amor, linda boliviana Yo te amaré, yo te amaré, chiquita bonita Eres mi amor, eres mi amor, linda boliviana Que se sienta En estilo inconfundible de los reyes de los requintos Oye González López Johnny Duque Mateo Américo Duque Camino Y con la calidad Te osito Producción internacional Mega Studios Records El color del audio y video Huepa, huepa, huepa Bebe Bolivia Perú Chile Ya disfrutan estas canciones Composiciones propias Del único Adelina Vargas Con estilo diferente Con inspiraciones propias Es Adrián Vargas Y dos reyes del requinto Es otra cosita Soy choquecito, cariñito Con mucho orgullo Te lo digo Para los choferes de Bolivia Soy choquecito, vida mía Con orgullo Así es mi vida, amorcito Ya tú sabes, chiquita Mañana cuando me vaya No quiero verte sufrir Porque te llevaré mi corazón Y hoy iré a trabajar Por los hijos, mi amor Mañana cuando me vaya No quiero verte llorar Porque estarás en mi mente Y hoy iré a trabajar Para un futuro mejor Estas hermosas melodías Que salen desde lo más profundo del corazón Y va dedicado para todos los choferes de nuestra patria Porque ser un transportista Es un orgullo Soy chofercito, cariñito Con mucho orgullo Con mucho orgullo Te lo digo Soy chofercito, vida mía Así es mi vida, amorcito Mañana cuando me vaya No quiero verte sufrir Y hoy iré a trabajar Por los hijos, mi amor Mañana cuando me vaya No quiero verte llorar Y hoy iré a trabajar Para un futuro mejor Así es la vida, vida transportista Con mucho orgullo voy conduciendo Por esas rutas ando acelerando De pueblo en pueblo voy de pasada Así es la vida, vida transportista Con mucho orgullo voy conduciendo Por esas rutas ando acelerando De pueblo en pueblo voy de pasada Y con mucho cariño Para el transporte pesado de Bolivia Que vamos viajando de mil noches Para Chile Perú Argentina Brasil Y toda Bolivia Y ahora Y ahora Que baile, que no sé, que no sé, que baile Así, 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 así Una y otra Vuelta cita Una y otra Vuelta cita Una y otra Vuelta cita Y con la garantía total Y con la garantía total Cita 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 c siempre lo ven en los pueblos, ¿no? De todo corazón agradecer por la invitación. Muchas gracias, hermano. ¿Y cuántos años ya estás con este grupo, hermano? Este proyecto estamos armando recién, pero contamos con músicos de varios años de recorrido, ¿no? Con músicos de trayectoria que ya cada uno también tiene su historial musical. Yo, por ejemplo, con este marco estamos ya casi dos meses. Por si acaso, ayer le hemos lanzado la temita bolivianita, son composiciones propias de nosotros, composición de letra y música de mi persona, Adrián Vargas. Muchas gracias, hermano. ¿En redes sociales con qué nombre están? Estamos con Adrián Yandali y Adrián Vargas y los redes desde Quinto, por TikTok, por Face, por Instagram. Muchas gracias, hermano. ¿Ustedes van a todo? ¿Sí, mente, hermano? Claro que sí, estamos prestos para todo tipo de acontecimientos que están y también tenemos números de contacto, ¿no? Sí, por favor. Que es sesenta y tres, veintiuno, treinta y uno, cincuenta y ocho, sesenta y siete, catorce, treinta y siete, dieciséis. Nos pueden llamar para todo tipo de ventas. ¿Ustedes también van a los divorcios a las serpajas, hermano? Ah, claro que sí, estamos para todo. Más que todo para divorcios también. Van gratis, ¿no? Claro, claro. Ahí están los muchachos, todos solteros. ¿Será público? ¿Serán solteros? Claro, solterito, pero con hijos, solteros sin hijos. Soltero con hijos. Hermano, entonces, ¿ustedes van a los serpajas también? Claro, claro. Estamos por todo tipo de ventas. Divorcios, sí, divorcios son especiales. Divorcios gratis. Hermano, ¿cómo no más retiramos el número de celular para los contactos? Los contactos, los contratos directos con mi persona son sesenta y tres, veintiuno, treinta y uno, cincuenta y ocho, sesenta y siete, catorce, treinta y siete, dieciséis. ¿Por WhatsApp también, hermano, no? Claro, claro, claro. Por WhatsApp también, ¿cuál tímites vamos a seguir, hermano? Con Bolivianita, que hemos estrenado ayer a las ocho de la noche, composición de Adrián Vargas. ¿Por qué tema, hermano, Bolivianita? Para todos los bolivianitas, para todas las paisanitas. Salud cordial también para la provincia Pacajes, ¿no? En la tercera sección, Calacoto, para todas las bolivianitas de Calacoto. Adelante, hermano. Para dedicarnos a todas ellas. Muchas gracias. ¿Qué tal están para Tajer, Tabina Campi, que tof, tapañas? Esencia y canta. Porque el sentimiento se expresa a través del canto. Y aquí están... ¡Adrián Vargas! ¡Adrián Vargas! ¡Y los reyes! ¡Pero de Quinto! Bolivianita de mi vida No me dejes, no me dejes, te lo pido porfavor. Provincianita de mi vida, chiquita bonita, quédate a mi lado. Gírate conmigo ¿Cómo sería de mi vida? Si no estás a mi lado Si te vas de mi lado Te lo pido por favor ¿Cómo sería mi destino? No quiero imaginarte sin ti Si me dejas para siempre Ay chiquita bonita Te pido de corazón Quédate contigo Porque mi felicidad es estar a tu lado Tú y yo Hasta que la muerte nos separe Ay En la placita de mi pueblo Y yo te he conocido, Cholita Con tu bella miradita Has hechizado mi corazón ¿Qué sería de mi vida? Si te vas de mi lado ¿Cómo sería mi destino? Si me dejas para siempre Yo te amaré Yo te amaré Chiquita bonita Eres mi amor Eres mi amor Linda boliviana Y otra vez Yo te amaré Yo te amaré Chiquita bonita Eres mi amor Eres mi amor Linda boliviana Que se sienta En estilo inconfundible De los reyes de los requintos Oye González López Juni Luque Mateo Américo Luque Y con la calidad Te ha sido Producción es internacional Me estudió Récords El color del audio y video Huepa, huepa, huepa Bolivia Cerú Chile Ya disfrutan de estas canciones Composiciones propias El único ¡Adiós! 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 ¡Adiós!